Villalona, casi nos vamos, pero creo que tú, ¿verdad? Tienes otras informaciones muy importantes ya prácticamente en esta parte final. Así es, vamos a ver si tenemos por ahí lo que es el mapa que al principio, como dijimos, el Centro Nacional de Huracanes de Miami anunció, ahí está, lo que es la Tormenta Franklin. Ese es el boletín de las 5 de la tarde, el boletín. El más reciente. El más reciente, el boletín que emitió el organismo que dice, ahí está, ese es, lo que ven en amarillo es la parte donde está, más o menos, porque eso es donde están los vientos fuertes, esas son el estimado de los vientos y en amarillo son de tormenta tropical. Y ahí vemos esa primera imagen, como pues todavía el campo nuboso más importante de la tormenta está afectando a gran parte de la República Dominicana. Y ya la trayectoria, como estamos viendo, de tres días, es que nos indica que ya pues estarían internándose hacia el océano Atlántico. Entonces, la siguiente imagen, ahí está, ese es el ojo ahora mismo según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que nos dice que está fuera del territorio dominicano, porque son unos varios kilómetros al norte o al este de Puerto Plata, así es, o al noroeste de Sosuba, con cualquier punto es válido. La latitud 19,8 norte, 70,6 oeste, con viento sostenido de 35,40 millas por hora. Entonces, pues, y la presión es de 1,004 MB. Entonces, ahí es donde está el ojo según el Centro Nacional de Huracanes. Aunque la Oficina Nacional de Metrología, que también tiene pues validez para informar sobre estas situaciones, pues dice que hasta las 5 de la tarde, 4 y media, 5, también decía que estaba en territorio, pero en la zona de la provincia de Puerto Plata. Bueno, ahí está entonces, hay que decir que pese a que el ojo ya sea, como vemos las imágenes, ahí está incluso San Francisco de Macorís, va a seguir lloviendo, ¿eh? Sí. Va a seguir lloviendo, sobre todo en la zona norte del país. Ahí está otra gráfica más, Piyalona. Sí, esa es la gráfica de Google Maps, pero ya esto fue a eso de las 4 y media, donde pues según, alimentándose de los datos, pues todavía mostraba el centro del fenómeno atmosférico, incluso en lo que es la cordillera central. Bueno, qué bien. Se aleja el ojo del huracán, pero las lluvias continuarán, así que no podemos bajar la guardia, y por el contrario, preservar nuestras vidas y tomar las medidas correspondientes, porque las lluvias provocan inundaciones, y ahí justamente es cuando viene la situación. Y precisamente sobre eso, pues, a nuestra gente que tenga siempre los números de servicios de los organismos de seguridad, y lo tenemos por ahí, ahí están los números de las instituciones, por supuesto, el 911, el sistema de emergencias para cualquier emergencia rápida, y ahí tenemos a la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, la Policía Nacional, el Comando Regional Noreste, el Hospital San Vicente de Paul, que por ahora no ha tenido ningún tipo de emergencia. Ya vamos a huirle hace un momentito, ahí muy bien. Así es, la Procuraduría General en cualquier hecho, pues, que aún así puede ocurrir, un hecho importante, INAPA, el Instituto Nacional de Aguas Potables, y han catarillado sobre cualquier tipo de problema con el servicio de agua, de Norte, también, que, aunque no ha habido ningún tipo de problema con el Norte, pero sí ha habido unos cortes, pero son cosas ya propias de los sistemas de estos... Para este tipo de fenómenos también se dan. La DGC también y el Instituto Oncológico Regional del Norte. Estos números también están publicados en nuestro feed de Instagram, en nuestros stories de Instagram y de Facebook, para que usted lo tenga ahí. Y en cualquier eventualidad, pues, usted lo pueda tener. Un servicio que nosotros aquí de Telenor, pues, con mucho gusto hemos hecho para que usted, pues, tenga siempre a más nuestros números para cualquier eventualidad. ¡Qué bueno!